Vamos a probar estos marcadores de puntos para hacer un dibujo a lo grande Estos al igual que los Posca hay que presionarlos para que empiece a salir la tinta Y yo hoy voy a utilizar todos esos marcadores de puntos para hacer un gran lienzo El cual para rellenar completamente voy a tener que estar dando más de mil puntos Por los colores del personaje creo que ya te estarás dando cuenta de que estamos dibujando Y es que efectivamente es Bob Esponja el cual he creído que esta textura de puntos le quedaría bastante bien Ya que si te fijas en una esponja de baño pues los resultados se parecen bastante a lo que estamos consiguiendo hoy Por aquí estoy rellenando de azul turquesa todo el fondo haciendo los últimos detalles Ha sido un trabajo bastante lento porque había que hacerlo de punto en punto Pero creo que el resultado ha quedado bastante guay